Amigos de videos bolivia les presentamos la siguiente noticia estas son las valoraciones del ex ministro de evo morales rey mi ferreira quien considera que el paro durará al menos unos 15 o 20 días más escuchemos las valoraciones del ex ministro de evo morales y luego continuamos y para analizar esta situación ya estamos en contacto con el abogado y ex ministro de defensa rey mi ferreira quien saludamos cordialmente esta mañana muy buenos días llegan mil policías se escolta a dos marchas de campesinos hacia la ciudad el ministro montaño anuncia marcha sobre el centro de santa cruz en su opinión está buscando el gobierno acabar con el conflicto por la fuerza yo no creo que quiera acabarlo por la fuerza no pero tampoco creo que los actores políticos que apoyan al gobierno estén con los brazos cruzados ya esto es un tema que ha salido el tema lo cívico y entrado al tema político y en ese sentido todas las acciones políticas tienen reacciones políticas y eso es lo que yo veo pero no creo que haya una intención de reprimir o de o de mandar policías a desbloquear o a o a generar incertidumbre yo más bien creo que la policía viene para evitar lo que es muy posible que ocurra lamentablemente y es enfrentamiento entre civiles que eso es lo peor que puede ocurrir no nos olvidemos el 2019 la policía no intervino y hubieron dos muertos en montero y ahí fueron los primeros muertos de ese conflicto y fue porque la policía no intervino o el muerto en puerto quijarro fue porque la policía no intervino yo creo que si la función de la policía evitar enfrentamiento entre civiles es una función que está dentro de la constitución si reprimir evidentemente no estoy de acuerdo la policía no debe reprimir no debe actuar como actuó en el gobierno de yaín de años arturo murillo donde se mató 38 bolivianos sería un gravísimo error sería genocidio eso pero si la idea es evitar que hay enfrentamiento que entre civiles empiecen a resolver este tema que es político yo creo que es una acción que está dentro de las atribuciones de la policía el gobierno no ha cambiado su propuesta hecha en el primer día de paro y ayer el ministro kusicanqui descartó un censo el dos mil veintitrés cerró el gobierno ya la etapa de diálogo bueno yo no creo que ya vaya a haber un acuerdo este va a ser un conflicto largo muy largo no yo estimo quince veinte días más si es que las posiciones no cambian y no van a cambiar ya el gobierno ha dado una posición no creo que se mueva en eso y tampoco el comité institucional ha cambiado ellos dicen dos mil veintitrés dos mil veintitrés tampoco han cambiado es decir son las dos partes que no cambian para el gobierno hay que tomar en cuenta que tiene que tomar en cuenta el criterio de ocho departamentos y en cochamba los ocho departamentos los ocho gobernadores los alcaldes de todos los departamentos han coincidido no en una posición la única posición disidente ha sido la de bueno la de la universidad que fue el el rector de la universidad porque el gobernador no fue entonces también para el gobierno es difícil eh tratar el censo como que sea un solo tema de santa cruz un tema nacional y ahí viene el problema no no es un tema gobierno santa cruz es un tema gobierno país y dentro del país no todos opinan lo mismo ese gran problema de fondo en la realización del censo la ministra marianela prada aseguró ayer que el gobernador camacho está frenando cualquier posibilidad de acuerdo se está personalizando el conflicto yo creo que lo que hay que es que algunas personas influyen bastante no hay aquí hay algunos actores centrales creo que camacho es uno y lo que dice camacho influye mucho por ejemplo he visto y un criterio muy personal puedo estar equivocado que el rector de la universidad tiene posiciones mucho más flexibles incluso está de acuerdo ya o estuvo muy cerca estar de un acuerdo pero está muy presionado incluso lo han dicho en la universidad cuando se hubo la reunión de que si se cambia de posición es una traición a santa cruz no tiene una presión él no y es muy difícil cambiar y yo creo que el actor central el que encabeza esta posición en gran medida es camacho y sí en eso sí es verdad hay bastante influencia personal en este conflicto y bueno lo grave sería que sea un tema personal yo creo que por el lado del gobierno quien ha asumido el liderazgo es por una parte la ministra de la presidencia y también el ministro de obras públicas no que ha tenido como usted señaló al comienzo de la entrevista un activismo en lo que está ocurriendo aquí en santa cruz en el tema del censo la universidad gabriel rené moreno convocó a hoy hoy a una movilización en repudio a todo acto de violencia contra la población cruceña cuál es su posición sobre esta convocatoria de la universidad me parece legítima me parece que todas las instituciones y toda la ciudadanía tiene derecho a expresarse y a usar y utilizar y ejercer el derecho constitucional a la protesta a la movilización y así como la universidad también tiene ese derecho si los pobladores que hoy tenían creo previsto una marcha quieren marchar pacíficamente también tienen derecho lo que no es correcto es frenarla o evitarla con jueces o agresiones ni la policía ni otros civiles todos tienen derecho y es en la democracia yo creo que la universidad tiene todo el derecho lo ha hecho antes lo va a hacer ahora lo hizo siempre y tiene todo el derecho de hacerlo me parece muy bien y si es para evitar la violencia y no para llamar a la violencia obviamente una convocatoria legítima pero así como tiene la universidad el derecho a marchar los barrios hay mucha gente que también está en contra del paro y quiere marchar tiene el derecho a marchar no hay por qué molestarse ni tomarla como una agresión esa es la democracia no hay diálogo el conflicto se va a las calles cuál puede ser el desenlace de esta situación yo creo que lo que hay que evitar es la violencia el conflicto va a durar bastante esta esta movilización no va a ceder en esta semana ni la otra yo creo que hay un escalamiento evidente creo que el punto de tensión máximo va a ser el viernes el el día en que tiene programado el arribo de los cuatro puntos cardinales del departamento la movilización de los campesinos que una gran concentración nacional ese día va a ser bastante álgido a subir la atención y ahí sí creo que si bien no se va a resolver el conflicto lo que hay que hacer todo lo posible por evitar la violencia que no hayan muerto hay sectores radicales que evidentemente quieren enfrentamiento quieren que esto se desbloquee por la fuerza o se reprima o se o se llegue a la violencia en los dos sectores hay gente radical sin duda y eso hay que evitar no tenemos que ser la población civil que el finalmente la que sufre este este doble paro pues los dos los dos que nos hacen el paro al final nos hacen sufrir a la misma población no tenemos que sobre ese sufrimiento que al que estamos sometidos los cruceños encima haya violencia no eso hay que hacer todo lo posible y esa es la única justificación creo yo de que la policía pueda intervenir pero es para evitar la violencia no para provocar la violencia ni para apoyar a uno u otro sector en la violencia hay que hacer y eso creo que la iglesia ha sido bastante oportuno en su llamado en llamar a evitar la violencia creo que en este momento solución al conflicto yo no lo veo sinceramente va a ser muy largo dos tres semanas más si no es más todavía no va a haber solución no lo veo yo lamentablemente ya hay posiciones intransigentes pero sí creo que es posible evitar la violencia y hay que hacer todo proyectar la violencia agradecemos mucho por este análisis será el abogado docente universitario y ex ministro rey mi ferreira que estoy hablando con nosotros esas fueron las palabras del ex ministro de morales rey mi ferreira quien dijo que se debe evitar la violencia considera que el momento de mayor tensión será el viernes cuando se tiene prevista la llegada de la marcha de campesinos a la capital cruceña este es un conflicto largo de 15 o 20 días más y las posiciones no cambian y no van a cambiar no creo que el gobierno cambie su posición y tampoco santa cruz dijo rey mi ferreira quien fue ministro en la gestión de evo morales la ex autoridad señaló que la principal acción en medio del paro indefinido que acata santa cruz desde el pasado 22 de octubre por el censo debe evitar la violencia en esta línea considera que el momento de mayor tensión en santa cruz será este lunes cuando se tiene previsto la llegada de marchas de sectores sociales a la capital cruceña hay que hacer todo lo posible para evitar la violencia evitar muertos enfrentamientos entre civiles en los dos bandos hay radicales no debe ser la población la que sufra insistió ante ello remarcó que espera que la mayor presencia policial en santa cruz tenga como objetivo evitar la violencia y no reprimir a la población añadió que en santa cruz la posición del gobernador luis fernando camacho es más radical y considera que hay más posibilidad de flexibilización del rector de la universidad autónoma de santa cruz gabriel rené moreno vicente cuéllar sin embargo este último tiene mucha presión frente a la realización del censo para el año 2023 qué opinan ustedes frente a las valoraciones de rey mi ferreira ex ministro de evo morales quien dice que este paro va para largo y que por lo menos durará 20 días más qué opinan ustedes no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del ex ministro de evo morales quien también se pronuncia frente al paro indefinido que hoy enfrenta santa cruz exigiendo el censo para el año 2023 sí